Que la justicia no vea con un solo ojo como los piratas, porque la causa del Panama Papers no siguió adelante. La comisión de juicio político no se reúne. Nosotros tenemos pedidos de juicio político. ¿Con Gilles Carbó qué va a pasar? Bueno, es un lindo tema, porque si se prueba la corrupción en la compra del edificio, tiene que ser condenada. Tiene que ser condenado todo el mundo por corrupción. Y hay que abrir los libros de las empresas contratistas, porque la plata del Pata Medina... Usted sabe, Mirta, que contra la burocracia sindical luchamos todos los días. Desde la izquierda somos los únicos que diputamos en los sindicatos. Hoy se han denunciado algunas mafias sindicales, pero para negociar con las otras. Nosotros queremos terminar con todas. La corrupción de los bolsos de José López y del Pata Medina la han puesto las 20 principales empresas de la construcción de la República Argentina. Esta es la realidad. Lo dijo Héctor Méndez, no sé si recuerda. Sí, sí, perfectamente. Presidente de la Unión Industrial, cómplice de la corrupción, somos todos. Sí, sí, sí. Dijo él, no los trabajadores. Eso no cabe ninguna duda.